En Valsequillo se ha presentado hoy la Vertical 2018. El alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Ata, el concejal de Deportes, Eduardo Denis, el director de la carrera, Miguel Valderas, y el responsable de las carreras por montaña de la Federación Canaria de Montañismo, Aridán Enríquez, han sido los encargados de dar a conocer los detalles de esta séptima edición. Una prueba que se disputará este sábado y cuyo recorrido es 100% de montaña. Se trata de la carrera de montaña más dura de Canarias que trae a Valsequillo a los mejores corredores de esta modalidad. Una prueba para la que han sido habilitadas guaguas gratuitas para todos los que quieran subir a la montaña a disfrutar de la competición. Se trata de la séptima edición de esta vertical que fue pionera y que es la única de esta modalidad que hay en todo el archipiélago. Una presentación a la que se han acercado corredores para recoger sus bolsas y dorsales. Una prueba organizada por el Club de Montaña Valsequillo junto con el Ayuntamiento de Valsequillo.